El incidente en contra de nuestra reportera Castalia Zapata es una muestra de que el periodismo independiente no tolerará ningún tipo de agresión física ni verbal contra los hombres y mujeres de prensa, sostuvo Sergio Marín de Periodistas y Comunicadores Independientes. Debe reconocerse los poderes fácticos del país, independientemente de su signo ideológico o de su propuesta partidaria, que al periodismo independiente debe ser respetado y bien tratado. Nosotros no andamos en búsqueda de chismes, andamos en búsqueda de información para trasladársela a nuestros auditorios. De tal manera que no es admisible bajo ninguna circunstancia un tipo de agresión verbal, gestual o de cualquier índole. Yo creo que las personas que trabajan con los medios de comunicación, es decir, que nos invitan a sus actividades deben reflexionar sobre eso y pensar primero, sobre todo, en el trato que deben de darle a la prensa, que debe ser un trato de respeto y un trato de dignidad. Lo otro es que nuestra posición como PECIN es de condena frente a esta agresión, si no se lo estamos permitiendo al gobierno porque se lo vamos a permitir a otros sectores. Sencillamente es condenable. Agresiones al periodismo independiente ya no lo vamos a tolerar como gremio. Ahora, ¿se demostró la unidad también de los periodistas independientes que dejó, de alguna manera, esta rebelión cívica de abril? El gremio del periodismo independiente está unido, fortalecido. Si tocan a uno, nos tocan a todos y no vamos a tolerar agresiones de ningún tipo, venga de donde venga.